Hola, muy buenas a todos, aquí David Beckham comentando un gameplay, enseñándoos las estadísticas de las armas que tengo y bueno, mejor dicho para subir de nivel y bueno, os quería decir una cosa curiosa que ya estoy en el nivel 26 del prestigio siguiente y que me ha salido de repente la K12 a diamante cuando os la enseñe ya veréis como sale y bueno, en este vídeo os voy a enseñar la proporción y todo eso. Las horas jugadas, la verdad es que llevaba un poquito de tiempo estancado en el nivel 50 ya que quería subir el prestigio verdaderamente cuando pusieran puntos dobles, yo hoy la verdad es que no sé por qué los han puesto pero bueno, si los han puesto no vamos a decir que no y bueno. Y decir también que en la descripción tendréis la página de juegos y en verdad el vídeo duraría 4 minutos, 4 minutijos pero os dejo ahí una pequeña racha que me he sacado hoy. Hoy os lo dejo como extra, ya veis los 3 inesorables que llevamos aquí, aquí intentaba ver por si acaso había algo más y bueno, quiero enseñaros a ver si pone algo de los puntos dobles o algo pero seguramente que haga un vídeo que haga un vídeo mostrándolos la K12 a diamante si me animo dos horas después de este vídeo si este vídeo se sube siendo un ejemplo a las 10 pues el otro vídeo lo tendréis ya a las 12 seguramente que lo deje programado ahí ya veis en qué posición del mundo voy y bueno ahí enseño todo lo que he jugado en duelo por aquí por la verdad que he jugado muy poco, cuando me he confundido, contra todo sí que no he jugado nada la verdad baja confirmada he jugado algo porque me han aficionado, tomar la bandera lo que hemos visto es cuando jugué esta partida de competitivo en modo liga digamos el lance ahora mismo me estoy viciando mucho ya que con un amigo juego y bueno ya buscar y rescatar y buscar y destruir no me gusta que me maten dominio sí, de iniciativa la verdad, infectado, he jugado poco, las veces que he jugado creo que la mayoría la habéis visto aquí en el canal y bueno ahí ya os enseño las armas que tengo en élite que la verdad que he tenido que borrar unas cuantas ya que si no si no tienes espacio no puedo quitarlas, hay dos ligeras de élite, el francotirador en élite, el mors, también tengo como se dice los guantes, varias prendas y varias armas que las tengo en oro digo en diamante, digo en diamante, digo en élite perdón y aquí veis lo que voy a desbloquear voy a desbloquear el supresor para que no me vean en el minimapa y sí, y ya os lo enseñaré en el vídeo de la K12 que tengo el diamante, no sé por qué pero bueno yo a mí si me lo dan sin hacer cuatro más me parece bien, así que ya vamos a ir acabando, ya veis las botas que te dan cuando subes a este siguiente prestigio y bueno, aquí os dejo con la racha que dura unos 30 segunditos, el vídeo en total como he dicho ya las estadísticas duran unos 4 minutitos pero digamos que os he puesto un extra de la racha que me saco que la verdad que no es muy buena pero bueno, yo os la muestro y bueno, espero que os haya gustado dadle a like, suscribiros, comentad si queréis y disfrutad de la racha y del vídeo hasta la próxima, adiós y no hay que decir que es del prestigio anterior, así que, adiós adiós